Y tenemos un equipo de rescate de la defensa civil, encontró el cuerpo de un pescador que habría muerto ahogado en la zona del río Barracote, en la bahía Sánchez, en Samaná. Se trata de Félix Cruz, 42 años, cuyo cuerpo fue recuperado luego de cuatro días de búsqueda. Nosotros, luego de cuatro días constantes, junto de los familiares y algunos pescadores que también se sumaron a la búsqueda, estuvimos buscando. En el día de hoy, ya el cuarto día, pudimos encontrar el cuerpo ya sin vida. Y en estos momentos lo tenemos aquí, esperando al forense para proceder desde ahí en adelante. Gente, al general que está a cargo de la defensa civil, también al general que está a cargo del COE, nosotros, la prioridad de nosotros en esta zona de Sánchez, que es una zona pesquera, que tenemos mucha vulnerabilidad, es que a nosotros, como organismo de socorro, se nos facilite una embarcación con su motor, que no la tenemos. Tenemos cuando tenemos casos así, que acudir a los dueños de pesquera, acudir a los mismos pescadores, que son los que siempre nos han dado la mano. El cadáver del hombre fue entregado de inmediato a los familiares, y fue sepultado inmediatamente por el estado de descomposición en que se encontraba.